Mis amores, y entrando por aquí dicen que voy a ver una de las joyas más preciadas de este lugar Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a un nuevo videoblog, estoy muy feliz me encuentro aquí en Cancún en la tierra maya, hoy vamos a hacer una aventura super cool, porque vamos a conocer Chichen Itza, y esto es sin duda una de las nuevas 7 maravillas del mundo, estos paseos salen desde aquí, desde Cancún a la zona de Yucatán y bueno, recuerda que si no te has suscrito al canal suscríbete, porque esa es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video, y también recuerden que adquirí mis paseos en la agencia Sun & Sun si ustedes quieren adquirir su paseo también les recomiendo contactar a la gente de Sun & Sun, Max y Sandra arman todos los paquetes a tus medidas para que puedas visitar y conocer los lugares que a ti te interesan, toda la información te las voy a dejar para que los puedas contactar aquí abajo en la cajilla de información allá está nuestro camión esperándonos son aproximadamente 2 horas de viaje desde aquí de Cancún hasta Chichen Itza, así que ahora sí que empiece la aventura ahora sí, que empiece la aventura gente me gusta me gusta yummy bueno gente, estamos aquí y abordamos nuestro autobús por acá está Gise que nos va a acompañar en la aventura del día de hoy oye, nos dieron unos desayunitos yo estoy feliz, me siento como en un avión pero no señores estoy en un autobús y hasta mejor, exactamente hasta mejor entonces, no sé ¿qué trajo el tuyo Gise? siento que esta es mi lonchera de Kinder primero nos vamos directo nos vamos directo a Chichen Itza bienvenidos Panamá hola Panche gracias bueno mis amores ya llegamos llegamos nuestro bus después de una no, dos horas estamos aquí en esta zona en donde hay restaurantitos es la zona de registro antes, justo antes de entrar a la parte arqueológica ese es otro sello ¿no? este pequeño ah, ok, gracias gracias ya estamos aquí estamos en el área arqueológica de Chichen Itza vamos a conocer esa gran pirámide pero déjenme decirles que miren esto que es un micrófono un radio, perdón un radio a través de esto escuchamos a nuestro guía también nos regalaron estas botellitas de agua aquí guindan para que no nos estorben estoy súper contenta el tour que nosotros elegimos fue un tour full de lujo también hay un paquete un poquito más sencillo que incluye o no incluye algunas cositas pero la verdad es una experiencia que definitivamente hay que vivir tenemos que irnos ya detrás de nuestro guía porque si no nos vamos a perder maravillas del mundo hechas por manos del hombre en el 2007 es cuando se convierte en maravilla del mundo moderno el castillo principal ocupa la séptima posición como el maya tuvo ese conocimiento para crear esto gente no me lo van a creer pero finalmente estoy frente a uno de los monumentos más visitados del mundo entero la pirámide de Chichen Itza es muy importante que sepan que esta ciudad fue fundada aproximadamente en el año 525 después de Cristo y lo interesante es que aquí vivieron diferentes pueblos mayas y obviamente pues fueron influenciados el uno por el otro esta ciudad era tan influyente que llamó la atención de todos los pueblos mayas que al final se unieron e hicieron que esto creciera de una manera imponente y exactamente en este espacio en donde yo me encuentro frente a su pirámide principal pues vivía o estaba la clase alta de los mayas y si hablamos obviamente de el pueblo maya tenemos que hablar de sus dos grandes deidades Kukulklán y Chak y esta pirámide que en realidad es un castillo era un castillo en donde estaban los gobernantes de aquellos tiempos fue construida en honor a sus dioses hoy en día pues lamentablemente no se puede subir la pirámide porque obviamente hay que preservarla hay que cuidarla para las próximas generaciones para que conozcan un poco de la historia de la cultura maya pienso que es demasiado interesante y que definitivamente tienen que venir aquí a Chichen Itza a conocerla cuando vengan por acá pues obviamente por favor traigan su bloqueador traigan un sombrero traigan sombrilla porque el sol está en todo su esplendor amigos estamos en nada más y nada menos que Valladolid considerado un pueblo mágico uno de los pueblitos mágicos más hermosos que tiene México acabamos de salir de las pirámides de escuchar un poco de historia de cultura pero ahora vamos directo a la casona uno de los mejores restaurantes que hay en este lugar en donde definitivamente hay que probar la comida acá está Sandra de la agencia Zona and Sang nos está acompañando Sandra ¿qué vamos a ver allá en ese menú? wow cosas muy ricas va a ser un buffet yucateco acompañado de antojitos yucatecos como son los panuchos los albutes las empanadas los cocitos wow mucho mucho y delicioso y yo ya me preparé mi plato yucateco es esto bueno más o menos yucateco por acá hay cochinita pipil dice que eso es oriundo de acá entonces vamos a probarla a ver qué tal acá habla muchísimo de la cochinita pipil así que bueno no se puede venir a Yucatán e irse sin probarla muy rica voy a probar algo a lo que le llaman relleno negro pero la salsa para mí es un poquito extraña porque es negra entonces no sé a qué va a saber esto vamos a ver tiene como pimienta yo creo porque al final pica un poquito pica un poquito muy buena combinación me encantó yo acabo de terminarme un super banquete y no me pude resistir a dar una vuelta obviamente por esta gran casa la casona que tiene una estructura demasiado wow fíjense que nos comentaban que desde el piso las puertas y las ventanas son las originales las originales que están aquí desde que esta casona fue construida oiga y por acá me encontré unas amiguitas que están vestidas así como de manera muy tradicional me llamó la atención quiero saber qué significa todo esto muchos colores y se ve súper hermoso claro pues este es el vestido tradicional aquí de Valladolid es el de cala se llama terno igual del costado tenemos unas flores las flores significan que mano derecha estamos solteras y si lo ponemos del lado izquierdo estamos casadas entonces tú estás soltera así es ya sabes gente escríbanle ahí en los comentarios gracias amiga y como pueden ver aquí en Yucatán las casas están sumamente ambientadas a la época desde las ventanas hasta las puertas son enormes son enormes y esa era una costumbre que utilizaban hace muchísimos años atrás pero también pueden ver que las casas son sumamente altas y esto es lo que las mantenía frescas en su momento yo estoy por acá ya en el parque de la mestiza es el parque principal de Valladolid aquí nuestras mestizas son así como la dama que tenemos aquí en la fuente porta la vestimenta obviamente de huipil así se llama es un huipil y obviamente pues vienen de los pueblos aledaños pues de la cultura maya en este parque pues obviamente tenemos la representación de estas sillas del amor las sillas del amor pues son francesas cuando llegaron también los franceses nos querían conquistar aquí pues trajeron esa tradición sillas del amor así se llama bueno mi gente y este es el famoso parque de las mestizas aquí en Valladolid quiero recomendarles que si les está gustando muchísimo este video por favor denle me gusta compártanlo con sus amigos pero también quiero recordarles que pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones porque esa es la única manera en que youtube les va a avisar si subí un nuevo video y algo que tengo que decirles acerca de este lugar es que me parece sumamente pictoresco creo que se los mencioné hace poco pero sobre todo es que se respira un ambiente de paz de tranquilidad un ambiente turístico pero todavía así como como que muy local como que conserva muchísimo de la cultura de la costumbre de la gente oriunda de Valladolid mayormente estos cenotes o estas cavernas pues los mayas lo utilizaban para sembrar tabaco porque el tabaco necesita lugares frescos y se han encontrado pues muchas pues sí muchos materiales de la cultura maya dentro de las cavernas mis amores y entrando por aquí dicen que voy a ver una de las joyas más preciadas de este lugar ¡Gracias! 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 Bueno mis amores sin duda alguna este es uno de los lugares más hermosos que he visitado acá la verdad que está maravilloso recomiendo muchísimo muchísimo hacer este tour está lleno de historia está lleno de cultura y está lleno de lugares maravillosos que valen la pena venir a visitar yo soy Katherine Boyce espero que hayan disfrutado muchísimo muchísimo este videoblog la verdad es que estoy sin palabras totalmente recuerden que realicé este tour con mi agencia Sun and Sand que se encargaron absolutamente de todo se encargaron de armar todo mi trip y no tuve que preocuparme por absolutamente nada muchísimas gracias Sandra y Max por hacer que este tour sea posible recuerden que si ustedes quieren un tour parecido a este pues simplemente pueden contactarlos a ellos aquí abajo en la cajilla de información les voy a dejar todos sus datos pregunten por Sandra pregunten por Max y díganle que ven directamente a este video para que les den un super 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 descuento y pues puedan pasarla lo mejor acá en Cancún en Yucatán en toda esta región y en verdad espero que lo hayan disfrutado un montón los dejo con un beso enorme los amo demasiado y hasta pronto chau 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 chau